Por fin ya llegó, una nueva actualización para el mes de julio Un nuevo evento que comienza hoy y estará disponible hasta el próximo 29 de julio Bonificaciones varias para el naturalista, para series destacadas Bonificaciones múltiples para eventos del modo libre, descuentos, ropa de versión limitada que regresa Y mucho más en la nueva actualización de julio para Red Dead Online Así que forajido, si te gusta el vídeo y te resulta útil en cualquier momento Yo te agradecería muchísimo vuestro like Además dejaré el Discord fijado abajo en los comentarios del vídeo Y es que un nuevo evento llega a Red Dead Online enfocado sobre todo para naturalistas Además de otras muchas recompensas y muchas otras novedades que hablaremos a continuación Así que el tema tiene huevos Siéntete y acomódate forajido, porque empezaremos por las bonificaciones Ya que ojo, pagarán 3 veces más de dinero y experiencia en todas las ventas de muestras para el naturalista Además, el triple de dinero y experiencia en todos los eventos del modo libre relacionados con el naturalista Como viene siendo fotografía salvaje o protección de animal legendario Además del marcado de animales 3 eventos del modo libre, repito, que pagarán el triple de dinero y experiencia Eso sí, tienes que tener el rol de naturalista Y no solo eso, también tenemos más novedades relacionadas con dicho rol ¡Gracias! 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 porque también pagarán experiencia para cartas de habilidad y el triple no es poca broma triple de experiencia en cartas de habilidad si jugamos los eventos del modo libre y esto significa que si tienes cartas de habilidad de baja de bajo nivel o de nivel 1 es una oportunidad perfecta para subir de nivel todas esas cartas de habilidad que tienes ahí estancadas y para todos los fanáticos fanáticos del pvp las series destacadas pagan el doble de dinero y experiencia durante todo el mes además tiene un modo rotativo de mapas y modos de juego cada semana y empezaremos hoy con el modo el más buscado estará disponible durante toda esta primera semana de julio además tenemos una lista de recompensas recompensas que estarán disponible durante todo el mes y es que todos los naturalistas que inicien sesión que tengan que tenen fin estos años ¿Adiós lo hacer? ¡Des muita assuming! ¡Gracias! Durante 5 días seguidos recibiremos un abrigo, el abrigo Everhard color rojo, completamente gratuito. Además de todo esto anteriormente nombrado, tenemos recompensas semanales, que nos irán otorgándolas si completamos ciertos desafíos cada semana del mes de julio. Y empezaremos con esta primera semana, que estará disponible del 2 al 8 de julio. Y esto es fácil, simplemente deberemos de iniciar sesión y recibiremos el Poncho Rebelión, completamente gratis. Además, si completamos una venta de muestras, recibiremos las botas Stickland blancas. Para vender una muestra de animal, simplemente iremos a Harriet y allí venderemos dicha muestra, independientemente si la muestra es de animal legendario o de un animal común. Y déjame decirte algo, forajido, no hay mejor forma de subir el rol de naturalista que... Gracias. ...de revolveres, fundas izquierdas y bandoleras de munición. También crear avalorios en la tienda de Gus, el peletero, tiene descuentos. Y tenemos una lista de prendas de versión limitada, como viene siendo el sombrero Covington, la bandana estampada roja, blanca y azul, el chaleco Ortega, pantalones atados y los guantes bootland. Y un nuevo atuendo inspirado en la comunidad del mes de julio, como viene siendo el sombrero Flock de plumas, sobre camisa con cuello si eres hombre o camisa, iniesta, blusa iniesta, perdón, si eres mujer. Chaqueta Farling, pantalones Mitterhill, polainas desgastadas y botas Rupert desgastadas. Todo esto lo tenéis disponible gratuitamente en cualquier catálogo de... o en cualquier tienda, perdón, o catálogo de ropa, joder, que me trabo. Además, todas las prendas de versión limitada, aprovechad porque desaparecerán a final de mes. Forajido. Déjame abajo en los comentarios si este es tu mes y si, como naturalista, lo vas a aprovechar al máximo. Recuerda que estará disponible todas estas ofertas a partir de hoy y que en breve Rockstar compartirá el parche oficial con toda la nota de las actualizaciones de hoy. Por supuesto, si te gustó el vídeo o te resultó útil en cualquier momento, yo agradecería muchísimo vuestro like. Recuerdo también que dejo el Discord fijado abajo en los comentarios del vídeo, en el cual podéis conocer a gente de habla hispana y jugar a juegos de Rockstar o a Reddit Online. Acordar ventas y muchas otras actividades. Así que, no me enrollo más. Espero que tengas un feliz día, una feliz semana y nos vemos aquí el próximo martes con todas las nuevas novedades que llegará la próxima semana a Reddit Online. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Forajido. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.